¡Suscríbete al canal! Don Manuel acababa de fallecer, tenía poco que había muerto y entonces pasando ya el tiempo del luto, varios tiempos más adelante, Don Manuel conoció a una joven que se llamaba Rosa María Terrazas, quien era nieta de Don Luis Terrazas. Entonces, cuenta la leyenda que Don Manuel se enamoró de esta nieta de Luis Terrazas y le propone matrimonio. Pedro Zuluaga vende en 1922 los primeros terrenos que ocuparon aquí los Menonitas en la ciudad de Cuauhtémoc en su llegada el 8 de marzo de 1922. Por otro lado, en la siguiente esquina, tenemos una de las varias propiedades que le pertenecieron al famoso general Luis Terrazas, este personaje que no solamente se ostentaba como ser parte de Chihuahua, sino que Chihuahua era de él, decía este personaje Luis Terrazas. Y a la izquierda, uno de los parques más emblemáticos de Chihuahua, que es el Parque Lerdo, establecido en el año de 1889, en el lugar donde antiguamente habían sido las Alamedas de Santa Rita. El tipo de parque, como vieron ustedes, el arco, la ornamentación que tiene a los... Y por ahí se alcanza a ver una campana en el tercer nivel, en el balcón del centro, de la izquierda. Ahí es donde el gobernador del estado sale cada noche del 15 de septiembre a emitir el tradicional egredito. Por otro lado, muchachos, del lado derecho, aquí en diagonal, empezamos a ver una escultura, una figura, de una mujer tarahumara, o raramuri, que es el grupo étnico predominante en el estado de Chihuahua. Este grupo indígena es uno de los más conocidos a nivel nacional, por salvaguardar precisamente, en buena medida, sus usos y costumbres, su vestimenta, su lengua, aspectos culturales, ¿verdad? Y aquí tenemos la típica representación de una mujer tarahumara. De lado izquierdo, tenemos la antigua oficina de correos, que fue inaugurada en septiembre de 1910, por José Ives Limantur, uno de los muy cercanos del gabinete porfirista. Esta fue una de las últimas obras inauguradas por el gobierno porfiriano, antes del estallido de la Revolución Mexicana. Y si de visitas importantes se trató, aquí en Chihuahua también tuvimos la visita y la estadía de uno de los presidentes más famosos de la historia nacional. Y no se me asusten, ¿verdad? No estoy hablando de Enrique Peña Nieto, estoy hablando del presidente Benito Juárez. O de Salinas. O de Salinas, ¿verdad? Juárez vivía en esta casa del lado derecho, mirenlo. Esta hermosa casa fue habitada por el presidente Benito Juárez de 1864 a 1866 en la época de la invasión francesa. Y fue embajador de México en los Estados Unidos de Norteamérica también. Varias de estas casas eran ellas idénticas, por ejemplo, miren, chenlo vistazo a aquella casa verde que está aquí en la esquina. Y compárenla con la casa blanca que está del lado derecho, ¿sí? Esta que está aquí enfrente, la verde pistache, con la blanca y con la otra blanca. Compárenlas, vean que las tres son exactamente idénticas. Y vean la amarilla que está en la esquina con la blanca que está enseguida, vean que son también igualitas. ¿Sí las vemos? Sí. ¿Sí? Así que vamos a decir de alguna manera que don Luis Terrazas fue el inventor del Infonavit Nacional, ¿no? Las casas hechas en serie, las casas hechas iguales, aunque bueno, qué bueno sería que las del Infonavit estuvieran así, de ese tamaño, ¿verdad? Nos las cobran como si estuvieran así, pero en realidad no están de ese tamaño, ni cerca. Y una de estas casas, una de estas casas le perteneció a el hijo mayor de don Luis, que se llamó Luis Terrazas Quilty, quien vivió en esta casa del lado derecho. Le comentábamos ahorita en un principio, por aquí van a poder ver algunos productos regionales chihuahuenses, de algunas artesanías, dentro de lo tradicional que se encuentra aquí son los ates de membrillo, la carne seca, el sotán, la crema de sotón y los dulces de leche, es lo más tradicional que encontramos en cuanto a productos chihuahuenses. Acá está, ¿no? Gracias. ¿Cómo? ¿Esto es mierda o qué? ¿Ahorita por dentro? ¡Que le gana! Las abelitas eran de aquí del norte. Se les conocía con este sobrenombre a las soldaderas. En el centro y sur de la república se les conocían como Pallete. Por eso la canción esa de María. ¿Y eso no era? No se les prestamos el micrófono, eh, para que se pongan a cantar aquí ahorita para el público. Bien, vamos a bajar en este sitio. ¿Qué? ¿Qué? Ahí está. ¿No? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. la construcción de una casa de esta envergadura una casa que llegó a ser de las más bonitas con energía eléctrica hablamos también de una casa que tenía un sistema de carreras una casa que tiene cuatro niveles el sótaro, la planta baja, la planta alta y el segundo piso directamente una casa francesa donde Manuel Cameros estuvo en Francia por algún tiempo, vio una casa muy bonita que le impactó tanto que es que concluyó a la política y para esto, contratan los servicios del arquitecto Julio Corredor de la Torre él, del extremo derecho él fue el colegio de la construcción de la casa la casa para 1910 prácticamente ya está la de la casa pero, tenemos que decir, ¿cómo hay? estalla la de la construcción el estallido de la construcción pública por lo largo de los tiempos las familias ricas, las familias estudiantes tuvieron que abandonar un poco de plano ah, sí no quiero tomar un plato no quiero tomar un plato no, pero estábamos es que es un plato un plato bien Gracias. 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 Gracias.